¡Qué emoción estar aquí! Quiero sentirlos, sentirlos de nuevo. Hoy es nuestra segunda noche aquí en el Estadio Azteca, en este país, que ha sido mi casa desde que era una niña. Gracias por estar aquí a pesar de la lluvia, a pesar de todo. ¡Gracias! ¡Los quiero muchísimo! ¡Muchísimo! ¡Qué bonito este revuelto! ¡Gracias! 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 Tienes más que un par de ruedas de frente Y descubres que no se la vayan los pies Si te quitan los pocos, sepamos también Que si me vuelve a dejar solo tal como quieres Sé que volverás herida Te quiero tragar risas sin nada más para llorar Pero si te has decidido Que no quieres más conmigo en la mano Ya puedo encontrar Con decidirte El mundo ya de la noche Si te vas, si te vas, si te marchas Y se lo sabe conmigo Si te vas, si te vas, te volví a ver Dime, dime, dime Si te vas, si te vas, si me cambias ¿Cuál es la cosa que pasa conmigo? Pero si no voy a dejar conmigo Si te vas, si te vas, si te vas, si te vas ¡Gracias!